Clarks vuelve a Roblox con un juegazo que madre mía Shabal, y tiene ítem gratis. Consigue el tocado de la corona de la reina malvada Lena. Fua, relargo el nombre. Ingresa a la experiencia llamada, Mundo Playprints. Link en comentario fijado. Para ser recompensado con la corona, deberás de desbloquear todas las habilidades. Se adquieren en las distintas tierras del reino. Empecemos ingresando en el portal del bosque olvidado. Nos vamos a encontrar con un dinosaurio fachero que nos empezará a hablar. Él nos brindará la primera habilidad, la de super salto. Para hacer uso de una habilidad, presiona el botón violeta y selecciona la. En este caso, la huella del dinosaurio. Se nos equiparán unas zapatillas. Presiona la tecla Q, del teclado, para hacer uso de la habilidad. Ahora sigamos la flecha para encontrar nuestro primer fragmento de pergamino. Una vez encontrado, el mago nos dirá que volvamos a la cueva de cristal. Presiona bien, para ser teletransportado. Si no te teletransporta, presiona el botón de volver hogar. Hablemos con el mago para que nos lea el pergamino. Ahora vamos al segundo mundo, el de la laguna brillante. Nos metemos por el portal. ¡Ay no! No me deja. Debo completar en un 15% el bosque olvidado. Volvamos al reino del bosque. Para saber cuánto porcentaje tenemos, debemos de hacer clic en el botón de libro de pegatinas. Como ven, tengo un 10% completado. Hay dos formas de subir el porcentaje. La primera es encontrar los pergaminos. Y la segunda es recolectar los cristales que están desparramados por todo el mapa. Luego están estas pegatinas, pero no sirven para aumentar el porcentaje de completación del reino. En esta parte hay que usar nuestras habilidades. Nos equipamos las zapatillas del dinosaurio para hacer un brinque brinque. No toques el agua, no sabes nadar. Al menos por el momento. Veamos cómo va mi progreso. Bueno, ya tengo un 20%. Ya puedo volver a las cuevas e ir al reino acuático. Presiona en el botón de, volver hogar. Ahora sí, nos metemos por el portal de la laguna brillante. Gracias a este ser marino obtendremos la segunda habilidad, la de nadar. Nos equipamos la habilidad, y busquemos el pergamino. Volvamos a la cueva de cristal para poder hablar, de nuevo, con el mago Atticus. Es hora de ir al tercer mundo, el de los pisos de arena. No de nuevo decía, tenemos que completar en un 35%, el bosque olvidado y la laguna brillante. Otra vez en este boscucho intentando sumar porcentaje. Te digo un super truco. No es necesario ponerse las zapatillas de agua para poder nadar. Se equipan automáticamente. Ahora me verán juntando cristales y pergaminos hasta llegar al 55%. Hago más porcentaje ya que, para desbloquear el mundo 4, tendrás que tener 55% o más. Con esto me evito el estar yendo y viniendo. Agarrar los pergaminos son clave. Ya que aumenta tu progreso en un 10%. Pondré velocidad rápida mientras agarre los cristales. La pondré en velocidad normal cuando encuentre un pergamino. Ok, ya he superado el 55%. Es hora de ir al segundo mundo, el de la laguna. Música Música Y con todo esto agarrado ya superé el 55%. Si, por fin, ya podemos entrar al tercer reino arenoso. En este lugar obtendremos la tercera habilidad, la de correr super rápido. Tuve que grabar con otra cuenta porque había puesto la grabación en pausa, hay que distraído. Busquemos el pergamino para poder entregárselo al viejo, digo, el gran mago Atticus, soy tu fan número 1. Es hora de ir al reino mágico para poder terminar con todo esto. Ah, debo tener el 55% en los demás mundos. Lo bueno es que en los dos primeros, ya los tengo completos. Me faltaría conseguir más del 55% en este mapa del desierto. Con la habilidad de correr rápido podés romper las paredes de piedra. Música 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 Bueno, creo que ya superé y por mucho, la meta del 55%. Vamos a meternos en el último portal mágico, dale que esto ya se termina. Y una vez que hayas recibido la cuarta y última habilidad, recibirás el emblema del evento y el ítem de la corona. Ahora te podés ir al pingo, pero mejor voy a terminar el video buscando el último pergamino. Acá usaremos la habilidad de hacerte chiquitito. Chau, espero que te haya servido, dale al likeazo, no te olvides.